A ver, yo no sabía, güey, que el hermano era comandante de homicidios. A ver, que en qué sale tu novia con otra sorpresita, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué querías que hiciera, güey? Que le viviera su pinche árbol genealógico, güey. No, güey, no se soca, güey. A ver, ya. De verdad, vamos a las cosas importantes. ¿Cómo es eso de otro celular? Pues lo que pasa es que escuché a la mejor amiga de Daniela cómo le mandaba mensajes de voz a los dos celulares, que tiene dos celulares. ¿Dónde está el otro, güey? Está como medio confuso. No entiende. Si existe otro celular, puede tener información que nos comprometa a los cuatro. Y además me dijo Karina, la amiga, que habló con la mamá de Daniela y que le dijo que había encontrado información muy importante. Qué información no tengo ni en la más remota idea. Güey, a ver, pero si tenías el pinche celular de la amiga, ¿cómo no se te ocurrió revisar mensajes, güey? Güey, no me dio tiempo, cabrón. Ay, no te dio tiempo, cabrón. No me dio tiempo, cabrón. Bueno, ya, hay que conseguir el puto celular y ya está, ¿no? Hay que calmarse, hay que calmarse. Güey, dame un trago, dame un trago. Escúchame, pendejo, escucha. ¿Y si cuando la enterramos, pues, traía el celular, güey? No, no mames. O sea, tú eres tuyo y tuyo, cabrón. Así lo van a conseguir, cabrón. Lo van a conseguir, cabrón. Yo empiezo a regresar a ese lugar, güey. A ver, tranquilo, nadie ha dicho eso, tranquilo. ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde no vas a regresar? ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Te gusta? Me encanta, te ves hermosa. ¿Segura? Sí. Pues, quiero salir un poco para divertirme y que se me pase lo de hace rato, ya sabes. Bueno, los voy a dejar solos, pero usen condón. ¡Má! ¡Qué vergüenza! No, qué vergüenza ser abuela tan joven, eso sí da vergüenza. Sí, ma. Bye. Adiós. Este güey dice que regresemos, güey, ¿a dónde está enterrada, güey? Porque quizá ahí está el otro pinche celular. No mames, cabrón. ¿Este? ¿Dónde? ¿Dónde lo sacaste, güey? A ver, ustedes dos, ustedes dos, lo dejaron en mi camioneta, así es que ni le hagan de pedo. A ver, este celular tenemos que prenderlo, desbloquearlo, porque seguramente tiene información de los otros cuatro. Y vamos a estar en un pedote. Así que hay que prenderlo en un lugar seguro para que no lo arrastre él. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, sí, hay que resolver eso, pero hay otro tema. Y resulta que Alonso se dio cuenta que la chava que le mandamos no es Vanessa Daniela. No mames. ¿Qué? Sí. Así que hay que resolver eso. O sea, que darle cuello también. Darle cuello. ¿Y a ti qué risa te da? ¿Cómo que piensas? No, 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 no. Estoy dando ideas. ¿Dando ideas? ¿Te parece de verdad lógico? Venja, relájate. Ya, ya, ya. Un tono de marijas. Buenísimo. Te quería dar una sorpresa. Me la diste, sí. ¿Quieres tomar algo? Amor, ¿tú me amas? ¿Tú viniste hasta acá a preguntarme eso? Sí. Claro que te amo. Te amo mucho. Cosita. Oye, estaba pensando en algo. ¿Por qué no nos damos un escapado tú y yo solos? Fin de semana. Me encanta. ¿Sí? Sí. ¿A dónde? Pues, a Valle. ¿A Valle? Hermanita. ¡Qué sorpresa! ¿Interrumpó? Estaban tocando sus cositas o algo así. No estaban haciendo ningún tipo de roleplay para salir de la rutina ni nada. Nunca vas a madurar, ¿verdad? Ya, me doy por vencida. No. Estábamos quedando en ir a Valle. ¿A Valle? Ajá. ¡Qué rico! Bueno, pues, nada más pórtense bien porque aquí mis ojos, la última vez que fue hecho a la casa por la ventana. ¿Ah, sí? Bueno, los dejo. ¡Bemi! No, no me conté ese teléfono. Hablé con Miranda. ¿Qué? Hablé con Miranda. ¿Qué te dijo? Bueno, este, pues, no fue fácil, ¿no? Pero lo logré. Lo logramos. No, le dije que se ubicara. Que tú eres lo más importante en mi vida. De hoy, de antes, de para siempre. Le pedí que te respetara. Le dije que, pues, que tratara que la relación fuera mejor. Claro. ¿Y qué dijo? Bien. Lo tomó muy bien, ¿eh? Agarró la onda. Me mandó a la mierda. Pero eso ya lo sabíamos. ¿Qué puedo hacer? Baby, ya, hay que dejar todo esto atrás, ya. No lo voy a borrar. Atrás, así. Atrás, así, como si nada. Es que yo no puedo borrar mi pasado. Aparte, a mí me cuesta hablar de estas ondas. A ver, Rubén, todos tenemos un pasado, ¿ah? Sí, sí, sí. Ok. Lo importante es que ese pasado no afecte a nuestro presente. Tienes razón. Mira, Chu, yo no te había contado, pero yo también he tenido malas experiencias con mi exnovio. Pues, mala experiencia, pero es mi pasado. ¿Pasó o qué? ¿Era agresivo o qué? No, no, no. ¿Quién es? Ay, me da igual. ¿El de la foto, el mamado, el grandote? No, no. Simplemente era una persona que cuando lo conocí era fantástico, divertido, inteligente. Y como lo fui conociendo, me di cuenta que no era la persona que yo creía. Sí, flaca. No quiero que eso nos pase a nosotros. No nos va a pasar. Jamás. ¿No? Te lo prometo. Yo quiero que esto funcione, Chu. David, David, mi amor, mi amor. ¿Voy a confiar en ti? Claro que puedes confiar en mí. Ok. Love you. Te veo en la casa, ¿va? Sí. Chao. Bye, Michu. ¿Qué pedo, Benjamín? ¿Qué pasó? Ya no podemos más con el tema de Alonso. ¿Qué? Sí. ¿Qué vamos a hacer? No sé, cabrón. Tú lo sabes todo. Tú dime qué se hace. Resolverlo. Lo tenemos que resolver. ¿Qué quieres decir como tenemos que resolver? Transfusión De magia pura para el corazón Primero Un rímel de miel. ¡V�로 de miel! Para corregir la tristeza. Un rime de miel, para corregir la tristeza. Y no sé tú ni qué dirás, pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad no es ocho en ver Nada que pueda perder, nada que no pueda ser No algo que te alivie, no algo que me cumple Gracias por ver el video